Llega el nuevo tráiler de la película del director Edgar Wright. Además, habemos cable. Por si fuera poco, el día del atentado. Una película que te llegará directo al corazón. Esto es En Pantalla. El 15 de abril del 2013, Estados Unidos se vio sacudido por un ataque terrorista en la carrera de Boston. Y como era de esperarse, en Hollywood se vio encargado con Peter Bort, director de grandes dramatizaciones de historias reales. Y se encargó de traernos la historia de El Día del Atentado. Una película que básicamente nos cuenta cómo es que varias historias se relacionan acerca de este terrible ataque terrorista. Las muertes y el drama está a punta de piel en esta película protagonizada por Mark Wahlberg, G.K. Simmons, John Goodman y Michelle Monaghan. La música es de Atticus Ross y Trent Reznor, ganadores del Oscar. Esta película llega con seis meses de retraso a la cartelera mexicana. Y esto se ve afectado directamente porque la película no tuvo la distribución deseada. Es importante señalar que es una película digna de haber estado nominado a los Oscars. Pero no fue así. Quién sabe cuáles fueron las políticas por parte de la academia. Pero de que merecía al menos Mark Wahlberg estar nominado actor de reparto era un hecho total. Esta película simplemente te deja a flor de piel muchos sentimientos. Ver cómo mucha gente sale adelante y trata a Estados Unidos de reflejar que pase lo que pase sigue siendo una nación unida, aunque en este momento tenga divisiones. Llega el tráiler de la nueva película de Edgar Wright, Baby Drive, emoción, adrenalina al estilo único del director de Scott Pilgrim. Prepárense porque esta película va a dar muchísimo de qué hablar. Josh Brodlin es seleccionado para interpretar a Cable en la segunda parte de Deadpool. Este actor, si no lo tienes ubicado, es quien interpreta a Thanos en el universo cinematográfico de Marvel. El acuerdo con Fox para ser el personaje del Cable será por cuatro películas. Se filtran fotos de John Bertal que él interpreta a The Punisher en la serie de Netflix. Aún no se sabe la fecha cuando será estrenada la serie, pero todo el mundo está emocionado porque vendrá tantito después de The Defenders. Llega el tráiler de Krypton, la película basada en el universo de Superman antes de que explotara el planeta de donde es origen. Estará enfocada en Ser L, el abuelo de Cal L, y nos contará más acerca de todo lo que es la dinastía L a lo largo de la historia de Krypton. El planeta que después conoceríamos se destruye y llegaría Superman a la Tierra. Tenemos un tráiler espectacular y es Atomic Blunt, una película que es protagonizada por Charlize Theron y Jace McAvoy. La película muy poco se sabe de ella, pero está basada en una novela gráfica que tendrá mucha emoción. La cinta no será para cualquier tipo de público porque tendrá mucha, pero muchísima sangre. Dale like, comparte, suscríbete a nuestras redes sociales. Esto fue En Pantalla y nos vemos en la próxima.